Hola, hola mis amigos, un saludo para todos ustedes, hoy ando por aquí miren, aquí voy a sembrar lo que es maíz, para que nos den elotes, aquí tenemos el azadón, miren, ahí está, aquí estamos dejando, cortando lo que es el monte aquí, o el zacate, miren por aquí les quiero mostrar también, aquí tenemos los que son los tomates, miren ahí están, ahí van creciendo, miren, los tomates, bueno ahí están ahí, aquí estamos con el azadón aquí, miren, sacando lo que es esto aquí todo para dejar limpio, limpio y poder lo que es y sembrar, verdad, necesitamos dejar todo bien limpio, así que aquí estamos, aquí estamos, miren, así que vamos a seguir más adelante, más adelante les voy a mostrar cómo llevamos el proceso, aquí continuamos amigos, estamos cortando esta área de aquí, como ustedes pueden observar, estamos dejando todo bien limpio y aquí es donde se va a sembrar el maíz, en toda esa área, donde estamos ahí cortando, verdad, y vamos a continuar entonces y les voy a mostrar después el proceso que sigue, más adelante, para que ustedes vean, les voy a mostrar cómo estamos sembrando el maíz y nos chequeamos más adelante y estábamos, like atrás y les vamos a solucionar más adelante en casa. a partir de ahí ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La planta no se nos vaya a morir, a podrir también, entonces ahí estamos, cortándola, podándola, eso es, a podarla, amigos, y pues ahí seguimos, seguimos. Al final les tengo ahí ya la siembra del maíz y nos vemos al final, amigos. Amigos, aquí tenemos la bolsita, miren, del maíz y vamos a sembrar el maíz. Aquí les voy a mostrar la bolsita, aquí están los hoyos, miren. Ahora vamos a sembrar. Aquí está, miren, como pueden ver aquí, vamos a tirar tres granitos, ahí hay tres granitos, de cada hoy vamos a tirar tres granitos. Tres, tres, miren. Aquí vamos a tirar otros tres, otros tres granitos. Aquí va uno, dos, tres, miren ahí. Ya los vamos a enterrar. Aquí hay uno, dos, tres, ahí van tres. Tres, tres granitos, miren. Aquí vamos a poner otro. Aquí, ve. Uno, dos, tres. Ahí están tres granitos, miren. Ahora aquí vamos. Vamos a poner otros tres aquí granitos. Aquí está el otro hoyo. Dos, tres, miren. Y así vamos a seguir, amigos. Así que, seguimos, seguimos aquí. Después les muestro aquí, amigos. Bueno, pues, amigos, aquí los vamos a dejar con este video. Miren, aquí están los hoyitos. Ya hemos puesto tres en cada hoyo, miren. Ahí está el maíz, así es como se siembra, amigos. De poquito en poquito vamos a ir cercando aquí. Cuando veamos la plantita allá que vaya saliendo. Miren, ahí están. Les estoy mostrando aquí. Miren. Ahí les estoy mostrando. Ahí están. Miren, todo lo que hemos sembrado ahorita. Ya los vamos a enterrar. Para que ustedes vean. Bueno, pues, amigos, se los dejamos con esto. Nos vemos la próxima. Bendiciones, despídense.